Un grupo de mujeres rurales se convierte hoy en ejemplo por la forma como está enfrentando la pandemia por el coronavirus en una zona que antes vivió los estragos del conflicto. Se propusieron revivir un mercado campesino como una alternativa al aislamiento. En medio de un paraíso verde selva, en plena cordillera oriental, rodeados de vegetación nativa, caídas de agua, con el río Hacha bajo sus pies, está El Caraño, un corregimiento de 36 veredas en las goteras de Florencia, en el Caquetá. Son gente campesina que vivió la violencia y sobrevivieron de los cultivos ilícitos, las mismas veredas que cambiaron voluntariamente su economía por el ecoturismo de montaña y los cultivos de huerta. Cuando la pandemia llegó, los turistas dejaron de visitar las exóticas montañas de El Caraño, en el Caquetá. Las cosechas tampoco pudieron salir al mercado. Fue cuando un grupo de 22 mujeres campesinas decidieron ponerle el pecho al COVID-19. Y esta pieza que ustedes van a ver a continuación fue grabada por ellas para mostrarnos la fuerza de la mujer campesina. Nuestra gran preocupación era volverlos invisibles, que el COVID nos regresara otra vez a nuestras cintas, que perdiéramos unos espacios que habíamos ganado con el turismo y con los mercados campesinos. Eran los buenos tiempos cuando su vereda se transformó en la despensa de alimentos de los caqueteños, hasta que llegó el coronavirus. Fue cuando las mujeres hicieron un pacto de hermandad. Se dividieron en dos grupos de trabajo. Cada sábado, 10 mujeres, apoyadas por sus familias y vecinos, recogen la cosecha de la montaña y bajan a Florencia, respetando los protocolos de la cuarentena. El descenso de las cultivadoras se da al amanecer. Es cuando los buses llevan como pasajeros alimentos frescos. Los camperos de los vecinos se llenan de la cosecha. Y hasta las mulas sirven para bajar los mercados de las sembradoras. A las 4 de la mañana nos encontramos todos allí. El carro llega y entre todos ayudamos a cargar. Llegamos a un punto, al parque Turbay. Allí instalamos nuestras carpas e inicia un festival, un festival cargado de colores, de sabores, de olores. Desde la llegada al parque, donde se instalan las cuatro carpas, todo cambia. Los campesinos aprendieron a cuidar sus productos, a cuidarse entre ellos y a cuidar a sus compradores. Las gestoras campesinas fueron aprendiendo la cartilla del antivirus. Aquí están ellas, atendiendo, ofreciendo y vendiendo su mercado campesino, apoyadas por una red solidaria de autoridades y comerciantes que ven los beneficios. Podemos aportar, no solamente en la parte económica, sino también a la formación de nuestros hijos. Bajo las carpas están los canastos de la tejedora indígena Embera. Yo estoy tejiendo, para echar verduras, para echar ramesas, para echar huevos. La panela del trapiche ancestral, que antes abría las puertas a los visitantes, tiene un lugar en el mercado. Con dificultades, porque a través de los diferentes decretos de movilización de la gente, los trabajadores no nos pueden llegar a tiempo a trabajar, es más duro para el trabajo, pero ahí le estamos cumpliendo y llevándole la panelita. En la cita semanal, de olores y sabores del cilantro, la cebolla, el tomate, los plátanos, la yuca de Doña Rosalvita. Y eso sirve para el sustento de la panela, porque aquí hay que comprar comida. Hemos dicho todo, aquí no me aparatamos un centavo, que la situación está muy fregada con ese mal que ha llegado. Con los productos que yo traigo al mercado puedo comprar los alimentos para llevar a mi hogar, lo que son granos y verduras que no se dan en mi finca. Y compro insumos para poder cultivar. Un encuentro que ya se está volviendo costumbre entre vendedoras y compradores frecuentes y satisfechos. Ha sido una oportunidad única para fortalecer nuestros mercados rurales, para consumir lo nuestro y apoyar esos pequeños emprendimientos rurales. Hemos llegado a tener ventas máximas de 13 millones de pesos. El mercado del sábado pasado fueron 10 millones 800. Un dinero que entra a 40 familias, 40 familias de pequeños productores, de mujeres muy fuertes, de mujeres muy berracas. Ellas hicieron un pacto cuando el mundo a su alrededor enfermaba y empobrecía, que le pondrían el pecho a este gran problema del COVID-19, generando sus propias oportunidades. Y el mercado campesino de Corcaraño es su mayor cosecha que cada fin de semana se celebra.